Hoy la selección juega ante Nicaragua, ante el equipo del fantasma Figueroa. Era bueno Figueroa, ¿no? Como futbolista, bueno. Como técnico vamos a ver qué tal le va contra la selección nicaragüense. Y ya todo listo para lo que será el partido del día de hoy, 8 y 30 de la noche, ¿no? En el estadio Alejandro Villanueva, en Matute, para el partido entre Perú y la selección de Nicaragua. Primer tema. Según lo que le escuché ayer a Jorge Fossati, está ansioso. Está ansioso. Está ansioso. Hay una característica de la selección de Perú que nunca entrena en la mañana con Fossati. ¿Y eso está mal o está mal? Entrena en la tarde. No sé, le gusta dormir a Jorge Fossati porque le gusta dormir plenamente. Porque él entrena en las tardes. En la U también hacía lo mismo, entrenaba en las tardes. Bueno, hoy juega Perú. Hay que ganar. Porque si perdemos, empatamos con Nicaragua. Con Nicaragua, ¿te imaginas la ola de críticas en el debut de Jorge Fossati? Yo creo que hoy vamos a ganar. Más allá de que el fantasma Figueroa ha dicho que no, que va a venir a jugar igual, igual con Perú. Se puso machito, ¿no? Lo va a jugar igual, igual, dice, contra Perú. Y el debut de Tabara me interesa. Sabemos que es un Jorge sin dinámica. Y era el Martín Tabara. Pero técnicamente es el que tiene mejor pie izquierdo en el fútbol peruano hoy. Incluso por encima de Yotun. Pero es un Jorge que juega parado. Entonces, ¿nos va a servir Tabara a nivel de selección nacional? Puede ser muy técnico, pero tú puedes ser muy técnico porque hoy no puedes jugar parado. Después, la idea de poner a la Padula Guerrero y lo que ha dicho bien claro Fossati. El equipo de hoy no es el equipo titular de Perú. La idea es que jueguen todos. O sea, debe ser un equipo hoy y otro equipo diferente de República Dominicana con el sistema del 3-5-2 y con la misma idea de juego. Vamos a ver cómo determina el técnico de la selección el once para este partido. No está confirmado todavía. Dijo que primero se le iba a dar a los jugadores. Pero ya se filtró. Sí, se ha filtrao el equipo que ha parado. Grimaldo de interior. Sí, Grimaldo. No delantero, de interior. De interior. Bueno, vamos a ver. A lo quispe va a jugar hoy. Decíamos, era Grimaldo, Brian Reina. Son prácticamente los que más padecen este sistema porque al no tener extremos se tienen que adaptar. Bueno, Grimaldo va a ser interior. Por favor, Brian Reina, gracias a la movilidad que tienen en Belgrano y a la dupla que hace con Paserini, sí puede jugar de segunda delantero. De hecho, lo está haciendo en Belgrano. No va a ser el caso, pero tiene mayor adaptabilidad hoy que Grimaldo porque está jugando en esa posición. Quizás lo más notorio del cambio de Perú es que Grimaldo va a jugar en la posición de equispe en la U. O sea, de interior izquierdo. No sé, a mí me gusta más de extremo en el uno contra uno. Pero no hay extremos. Más cerca. A ver, ahora él va a tener que jugar más cerca al área viendo por el medio. Cuando generalmente Cristal parte por los lados. O sea, es una posición diferente para él. ¿Cuál sería el once? ¿Tiene el once? ¿Cuál sería el once que pararía el profesor Fosati para este partido? Ahí hay novedades. A ver, yo escuché que puede atajar Gales, ¿es cierto eso? Perdón, puede atajar el Caceda. Lo han dado también a Caceda. A Caceda. A mí me parece que va a tapar Gales al final. Pero a ver, el once debe ser el siguiente y ya lo tenemos en pantalla en breve. Para la gente que nos sigue en el canal de YouTube y en el 7.2 también. Gales en el arco, tres en el fondo. Araujo, no Corzo, Araujo. Ascues, Dios nos coja confesados. Y Cralens, los tres del fondo. Bueno, Ascues, hemos hablado con Giancarlo por características técnicas. Ascues y Santa María tienen que ser el central central. Porque ¿sabes por qué no hablo de Libro y dos stoppers? Porque juegan en línea de tres. Libro y dos stoppers juegan de otra manera, ¿no? Como Bilardo. Igual ya lo imagino, ¿no? Ascues, el patrón agarrando a la pelota y encarando, saliendo del fondo, ¿no? Y los hinchas agarrándonos la cabeza diciendo, ¡cállate! ¡Reviéndala! Y él sale con cabeza levantada, muy elegante. Bueno, Ascues, a su derecha Araujo, a su izquierda Cálex. Polo, que es el engreído, la chochera de Fosati, por derecha, lateral volante. Por izquierda Trauco. Más o menos unidad a Locabanillas en la U. del año pasado. Y los tres del medio vienen a ser ya la parte que uno se le puede discutir al profe. Cartagena de medio central. Tábara con el perfil cambiado de medio interior derecho. Y Grimaldo a lo Piero Quispe. O sea, nos imaginamos Cartagena es el Ureña, que no tiene esas características. Tábara sería el Perejés, no tiene esas características, del año pasado. Y Grimaldo sería el Quispe de la U. O sea, la idea del profe hoy es ponerlo a Grimaldo en lugar de Piero Quispe. Yo imagino que a Quispe lo va a poner titular entonces con República Dominicana. Seguramente para alternar, porque no va a repetir, ¿no? Entonces, él lo ve a Grimaldo, no delantero, lo ve interior. O sea, esa es la primera novedad táctica que nos va a presentar hoy. Y arriba, la Paula Guerrero, o sea, quiere jugar el primer partido con los 2-9 de la selección. O sea, eso a mí no me termina de cerrar, ¿sabe? No me termina de cerrar el tema de la Paula Guerrero. O sea, los dos juntos, creo que, a ver, se pueden complementar porque la Paula es alguien que sale del área. Paolo quizás puede jugar más de 9 de posicional. Pero es quemar tus dos balas. O sea, a ver, no sé si vaya a ser así en la Copa América. Pero de ser así, quemas tus dos balas. O sea, de una. ¿Por qué no? Mire, yo, la gran crítica... O sea, si vamos perdiendo, el 9-9 te queda Valera. Claro. Pero, bueno, no la gran crítica, ¿no? Porque la verdad hizo todo mal. Te queda Valera. Porque si no son jugadores delanteros de otras características. Te queda Brian Reina, te queda Inson Flores, con otras características físico-técnicas. Pero la selección tiene a Valera, pues. De nuevo alternativo. Si quieres poner otro 9, está Valera. O no confía en Valera. Dígala, dígala. Directamente, no confío en Valera. Yo creo que los dos delanteros, el 1 y el 2, son Paolo y la Padula en el orden que usted desea. Y el tercer 9 es Valera. Pero usted cree que... Porque el Ruy Díaz no fue convocado. Bueno, a mí no... No lo merecía tampoco, ¿eh? A mí me hubiera gustado, por ejemplo, ver a Brian Reina detrás de la Padula. O detrás de Guerrero, ¿no? Digo, un jugador con otras características. O Flores. O Flores. Que tiene gol. O Flores. O el propio Grimaldo, incluso. Lo que pasa es que yo creo que al final Paolo Guerrero no va a llegar a ser titular de Perú. En su momento. O sea, tiene 40 años. El fenómeno Barcos, que ayer hablamos en Alianza, y que nos grabaron una historia hablando de que Barcos ya... ¿Qué nos pegó la gente de redes todavía? Del agradecimiento, después del agradecimiento de Hernán Barcos, que fue campeón con Alianza, y campeón figura, hoy ya no está para ser el 9 de titular de Alianza. En el caso de Paolo creo que vamos a llegar a decir también un agradecimiento al 9 que nos llevó al Mundial. Pero yo creo que Paolo va a llegar un momento a decir, oye, ya no es el 9 titular de Perú. Será pues una alternativa. El tema es que ya no salen, hermano. Arriba. El tema es que no salen 9. Claro. Porque Olivares ni siquiera juega en la 9 que puede tener condiciones. De Santi. No, pero de Santi ni tocó la pelota. ¿Usted ya lo está pidiendo la selección a de Santi? No, digo, buscando chicos jóvenes, no sé. No lo he visto, no lo he visto cinco partidos. No tocó la pelota de Santi el otro día. Bueno, no tocó la Alianza. Esperemos verlo en otro partido. No tocó la Alianza, no es un desastre Alianza. Pero a ver, después tienes, ¿qué 9 tienes? Matías Úcar, que en Manuche hace goles, es un tipo que tiene un buen porte, juega bien de espaldas, es técnico. Pero no tiene mucha movilidad Matías. Es un delantero 9 clásico, muy clásico. O sea, no hay un 9 que nos haga pensar en un futuro inmediato, que digas, oye, ese 9 ya le quita el puesto a tal. Para que Grimaldo lo pongas de interior es porque el profe le ha visto parecido a Quispe. Y es raro, ¿no? Un debilador, encarador, viene de atrás con la pelota dominada. Él cree que va a hacer daño por el medio. Entonces, lo está poniendo a Grimaldo porque quiere una alternativa diferente a Quispe también en esa posición. Y Quispe seguramente jugará el martes. Pero, ¿a qué voy? Yo creo que, a ver, yo digo, ¿de acá quiénes van a ser titulares? ¿Galese, Polo? No, Polo no está aquí, Íngola. Yo creo que aquí, Íngola. A ver, Galeese titular, Calen titular. Trauco la va a pelear con López. Sí. Y a la padula. Yo creo que de los que van a estar en la cancha hoy, cuatro van a ser titulares. Los demás tienen que pelear su posibilidad. Entonces, está probando un equipo alternativo. Sí, y no, que está combinando. Y el contra la República Dominicana... No, pero, no, 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 no. Lo que combinar es poner seis, siete. Está como si pones tres o cuatro. Escúchame, ¿quién puede ser el equipo que viene el martes? Corzo va a tener que jugar en el lugar de Araujo, Santa María en el lugar de Ascues. Yo creo que estamos más cerca de Santa María titular que de... Guilpe en el lugar de Grimaldo. Igual hay que decir una cosa. Flores o Reina en el lugar de Herrero. Ascues jugó en la Copa América, ¿no? Sí. Ascues ha sido titular con Gareca. Claro, de central. A ver. Y no lo hizo mala. La defensa central del profesor Ricardo Gareca, cuando me parece comenzó el proceso en un momento determinado, fue Zambrano, central derecho, y Carlos Ascues, central izquierdo. Enseguimos Juan Manuel Sánchez, ¿te acuerdas? Juan, claro. Juan Manuel Vargas era el lateral izquierdo y el lateral derecho, Acvíncula, ¿no? Era Galece, Acvíncula, Zambrano, Ascues y Vargas. Antes de la limpieza, me dices así. Esa fue la defensa titular de la Copa América de Chile. Antes de que pasara la escoba. Sí, antes de que... La escoba pasó en abril del 2016, para la Copa América de mitad de año del 2016. El posible once de la selección de Nicaragua. Miguel Rodríguez, un gusto. Justin Cano, Mario Infletes, Juan Pérez, Oscar Acevedo, Matías Belli, Jeremy Cuaresma, Juan Barrera, Harold Medina, Bansi Hernández y Luis Fernando Coronel. ¿Le hemos faltado el respeto a Nicaragua? Porque es lo que cree el fantasma Figueroa. Primero que nada, no es subestima el rival. Estamos hablando de una selección que es una selección de tercera onda de Centroamérica. Deberíamos ganarle. O sea, deberíamos ganarle. Eso no se subestima. Es más, hermano. Ayer, no voy a entrar en detalles, pero en un momento se dice, cuando conversa con un colega, le dicen las apuestas, y Figueroa le dicen las apuestas, pero bueno, pero las apuestas marcan algo. Claro, marcan una tendencia. Es una locura. Por algo se dan. Las cuotas por algo se dan. Por algo Perú paga poquito si gana, y paga mucho Nicaragua si gana. Yo creo que somos superiores, y que tenemos que demostrar que somos superiores, porque una vez que entras a la cancha, se contra once. O sea, ojo, a ver, España era superior a Rusia y Rusia lo sacó al Mundial. Claro, pero estás hablando de otro nivel. No, otro nivel, claramente. Pero a ver, pero puede pasar. Es la primera vez que jugamos con Nicaragua. Claro. Con Nicaragua. Pero a ver, puede haber un batacazo también, ¿no? O sea, yo lo digo. O sea, si nos gana Nicaragua, que presente su renuncia a Fossati en su debut. No, 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 pero es un escándalo. No, sería un escándalo. O no ganarle ya sería un escándalo. Por eso nos va a decir Fossati que somos unos tontos, y que desconocemos al rival. A ver, yo le hago una pregunta, señor Granda, porque hemos nombrado cuál es el jugador más importante en Nicaragua, y solamente tiene uno afuera en Noreoga, que juega en Noreoga, que es Matías Belli. Después no tiene, y Noreoga tampoco tiene una gran liga. Claro, Perú tampoco tiene jugadores en las cuatro o cinco mejores ligas del mundo, salvo Tapia y Lapadula, que están en Italia. Tapia y Lapadula y nadie más tampoco. O sea, tampoco nos podemos jactar de tener jugadores en las grandes ligas mundiales. Pero a mí me dio bronca ayer ver el Venezuela-Italia. Sí. Me dio bronca. Vi el partido completo. Qué desastre es, Donnarumma, hermano. ¿Sabes qué? Te digo, ¿ah? No sé por qué me dio bronca, porque tenía que haber jugado Perú ayer en Miami con Italia. No, no, yo sé, y Venezuela le hizo un muy buen partido a Italia. Muy buen partido, lo pierde al final. Lo pierde al final. Dos goles de Rettigui. Sí, de Mateo Rettigui, sí. Se pierde un penal Salomón. Y el gol, hermano. Se pierde un penal a los tres minutos, Salomón, Rono. Y se come una debajo del arco también, ¿ah? Sí. En el centro de la derecha. Vemos un Italia-Venezuela y era el partido de nosotros. Y Venezuela le hace partido a Italia. O sea, yo creo que hubiéramos sacado buenas conclusiones del Italia-Venezuela. Yo no sé cuántas conclusiones podemos sacar del Perú-Nicaragua. O sea, si Grimaldo hace un partidazo de interior hoy. Porque esa va a ser la novedad táctica de hoy. La novedad táctica, la novedad táctica de hoy es que Joao Grimaldo juegue de Piero Quispe, de interior por izquierda. Lo sacaron de ser extremo, lo sacaron de ser delantero. Es que lo que pasa es que... Y si hace un partidazo de dos goles, yo no sé si lo puedo medir. Claro, pues ese es el tema. Contra Nicaragua. ¿Cómo lo mides, claro? ¿Cómo lo mides? Ese es el problema. Bueno, decía, o sea, de última un rival más parejito. No, es que al final es un entrenamiento. La gente que va a pagar hoy para ir a Martú. ¿Más de 20.000 entradas se han metido? ¿Cuánto? ¿20.000 o no? Mira, buen número. Pero la gente que va a pagar hoy una entrada para ver Perú-Nicaragua está pagando un entrenamiento con público. Lo que está pagando es un entrenamiento de Perú. Ya si Fofati se mete a la cancha a dirigir el partido y parar la jugada para que la repitan, ya sería pues el colmo. Eso no se va a dar. Más de dirigir Paulo Sanobel y Brasil, ¿no? Es el nivel del entrenamiento, del partido, ¿no? Y a ver, lo hemos dicho de acuerdo. Igual lo vamos a ver, lo vamos a analizar. A ver, hermano, hemos jugado con Haití, hemos jugado con selecciones bajitas. Buen ejemplo, el flaco dio un ejemplo. Paulo Autori debutó, me parece, que en el verano del 2013 en Matute, jugando contra Haití. Y le metimos 5 a Haití. Después vino y le metimos 4 a Paraguay. ¿Y cómo quedó Perú después? O sea, midió, ese fue creo el primer gol de Farfán con camiseta peruana. Jugó Fano, creo, ese día. Tampoco no jugaron los mejores. Claro, pero lo que yo voy a decir es, o sea, ¿en qué medida te sirven estos partidos? Por eso no pone equipo titular. Claro, ¿en qué? Bueno, pero estás jugando Paolo, estás jugando la Paola. Pero igual, va a rotar. Claro. Si Jorge Fofati viene y nos dice, ¿saben qué? Necesito este tipo de rivales porque quiero empezar de cero. El funcionamiento del juego va a ser este, el sistema es este. Y necesito rivales de poca monta. No va a decir de poca monta, pero rivales de menor nivel que Perú. Porque no quiero tanta oposición, porque si me dan mucha oposición, no puedo lograr que interioricen la idea. Si me dice eso, le doy la mano y lo felicito. Pero no me va a decir que se parecen a equipos sudamericanos, que se parece a Ecuador, que se parece a Colombia, que eso lo dijo alguna vez al inicio. Eso sí es engañarnos. No, pues es mentirnos. Es mentirnos. O sea, no se parecen. Nicaragua no se va a parecer a Ecuador o a Colombia. Y ayer lo dijo el fantasma de Figueroa, ¿no? Yo lo escuchaba ayer en Exitosa, obvio, en la fuente, y decía, nosotros nos parecemos más a los rivales sudamericanos. No es mentira, no se parecen. De hecho, a ver, no quiero desmenecer a nadie, pero tú ves partidos de Centroamérica, salvo México, Estados Unidos, estos rivales que te digo, hermanos, se hacen cada golo. Y lo que le discutió a Fossati es que nos diga que se parecen a los equipos sudamericanos. Ah, es que tiene que vender el partido. Vicente, no va a salir a decir la verdad, estamos jugando a un nivel de tercer orden porque ninguno quiso y... No, no, más lo que quiere él, la verdad, es que él quiere empezar así, de menos a más. Es un técnico tradicional. Él tiene más de 70 años y su manera de ver el trabajo es eso, ¿no? Empiezo desde el más débil y voy tomando ritmo, enfrentando más fuertes. Y me parece bien, pero me gustaría que nos diga la verdad y que nos diga de esa manera. No decir, los que subestiman a Nicaragua son unos tontos. No, tontos nosotros no somos, sino que nos digan solamente la verdad. Claro, y después yo le hago una pregunta. ¿Qué pasa si Perú le gana 5-0 a Nicaragua? ¿Qué van a salir a decir? ¿Qué van a salir a decir? Claro, ¿qué van a decir? O sea, después ahí van a decir, ¡ay, qué bien que hicieron subestimar a Nicaragua porque le hicimos 5! O sea, eso yo me pregunto. ¿Qué pasa si Perú le gana 5-0 a Nicaragua? Nada. Solamente que nos van a... Yo creo que... No, no digo, le ganamos 5-0 a Nicaragua. Nicaragua nos van a dar razón. Claro, yo jugador. Pero que yo diga que el partido me va a servir, por ejemplo, para consolidar a Grimaldo, no. Solamente quiero verlo, a ver qué tal le va de interior, qué movimientos hace. Necesitamos rivales de más fuerza, que seguramente van a estar en junio, para realmente ver el potencial de los jugadores. Grimaldo debutó contra Brasil. Sí. A nivel de selección, y eso está mal. Debería haber debutado a nivel oficial en un partido de estos. ¿No es cierto? Pero ya debutó de esa forma. Quispe debutó también oficialmente en una copa, en una eliminatoria. No debutó un amistoso. Eso estaba mal, por ejemplo. Claro, porque eran los exponentes. Los chicos están para acompañar, no están para ser el ancla del proceso. Vamos a ver, yo solamente digo que a todos los periodistas, a los cuales hemos dicho que, bueno, Nicaragua es un nivel de un partido, un equipo de segundo orden, y le tenemos que golear, y le tenemos que golear. ¿Tú verías un partido Nicaragua-República Dominicana? No, pues, a mí me encanta el fútbol, soy un enfermo de fútbol. El flaco lo he escuchado ayer en una nota entre 6 y 6, ¿no? Sí, buena nota. Él dice que no es un enfermo de fútbol, yo sí soy un enfermo. A mí me gusta ver todo el día fútbol. Pero yo no vería, tú dices que sí ves, pero no ves tanto. Pero yo no vería, con todo el respeto, un Nicaragua-República Dominicana, salvo que tenga que analizarlo porque va a jugar un partido contra Perú. Y para que se entienda lo que dije, porque mucha gente, usted sabe que te pega, porque mucha gente dice, no ves fútbol. Pero tú has dicho eso. No, pero es que no vea fútbol, lo que pasa es que no veo 10 partidos. O sea, diversifico mis deportes, en verdad.